Ya borré todas las cartas y fotos, lo que me recordaba de ti Escapé de los recuerdos, los cortos, ya sé que de nada van a servir Dile que yo era lo que quería, dile que extrañas lo que teníamos Dime yo por donde me pidas, dímelo Nadie va a amarte despacio, ni a darse el corazón para ti Baby no logro soltarlo, me amarro y solo quiero seguir Pero dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos Yo te perdono si te arrodillas, dímelo Quiero tenerte, pero no puedo entenderte Desapareces borracha, me lloran mis ojos, me llevan la muerte Sabes que salgo a la calle, mirándote tanta gente Y en otra boca busco tu sabor Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos Yo te perdono si te arrodillas, dímelo Nadie va a amarte despacio, ni a darse el corazón para ti Baby no logro soltarlo, me amarro y solo quiero seguir Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos Yo te perdono si te arrodillas, dímelo Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos Yo te perdono si te arrodillas, dímelo Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos Nadie va a amarte despacio, ni a darse el corazón para ti Baby no logro soltarlo, me amarro y solo quiero seguir Pasan los días, pasan los días, pasan los días, pasan los días Pasan los días, los años y sigo preguntando por ti Tal vez siquiera olvidarlo por miedo a lo que viene era de mí Pero dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos Yo te perdono si te arrodillas, dímelo Dile que yo Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos